¿Qué es lo importante de este Instituto de las Mujeres? Hay que controlarlas. Bueno, la importancia de este Instituto, aparte de eso que yo, como líder social, también a veces necesito la atención de una psicóloga. Aquí los psicólogos tienen tanta importancia para escucharnos, para orientarnos, para formarnos. Le quiero volver nuevamente a decir al municipio Sucre que nosotros lo tenemos todo. Tenemos un alcalde humanista, tenemos una diputada humanita. Gracias. 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 Gracias.